Es tu sala, ¿vale? Para, 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 para Un café con sal Desplena, despacio, ¿eh? Amáquense de ahí Ven a su cálculo Despacito 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 No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada de alimentar Las cosas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos buenos Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Oh, oh, oh Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedan Y solo quedan Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar No puedo evitar Mucharte de menos Mientras estás La mano a mi tiempo Y te vas Lo siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo No recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti La vida se pasa y yo me muero Camarera, fíjame otra copa, ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, quedes un ratito aquí, necesito hablar Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suero, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, pipi, pipi, da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, pipi, 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 da Yo te fui pionero en todo, el que manda más Señor de las apariencias, he pringado como el que más Me ha parado la vida en seco por una mujer Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suero, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, pipi, 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 da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, pipi, 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 da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, pipi, 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 da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, pipi, 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 da Bye, bye, mi picolísima dama Well, my friends, the sad story is over But remember, all's well that ends well Viva el amor Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, pipi, pipi, da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, pipi, 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 da Bye, 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 bye Alright, holiness, yeah Yo sé muy bien que se voy bien Sé muy bien que soy Se muy bien que estoy Oh, mis ojos miran al más allá Estoy pensando No quiero más que lo que me das Quieres cambiarme, pero no me dejaré Es hora de que hables, dime en ti Y seré, te quiero para ti Solo para mí Sé, sé muy bien quién soy Porque a dónde voy No quiero estar más a tu lado Sé, sé muy bien quién soy Porque nada te doy No vuelvas, está terminado Sé, sé muy bien quién soy Si no lo entiendes, yo te lo explicaré Al que es el precio de este juego sin yo Ya es tiempo de pensar, qué paso voy a dar hoy Sentirme como ayer, sentirme fuerte No quiero nada más, te quiero para ti Solo para mí Sé, sé muy bien quién soy Porque a dónde voy No quiero estar más a tu lado Sé, sé muy bien quién soy Porque nada te doy No vuelvas, está terminado Sé, sé muy bien quién soy Sé, sé muy bien quién soy Sé, sé muy bien quién soy Porque ya a dónde voy No quiero estar más a tu lado Sé, sé muy bien quién soy Porque nada te doy No vuelvas, esto ha terminado Sé, sé muy bien quién soy Sé, sé muy bien quién soy Porque nada te doy No vuelvas, esto ha terminado Sé, sé muy bien quién soy Porque ya a dónde voy No quiero estar más a tu lado Sé, sé, sé muy bien quién soy Porque nada te doy No vuelvas, esto ha terminado Sé, sé muy bien quién soy No vuelvas, esto ha terminado ¡Suscríbete al canal! Como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría, que me envía el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la divisa del mar Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, desde vivo enamorado desde que te vi Sin ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, desde vivo enamorado desde que te vi ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ay, ay, ay! Acércate muy lento déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, virgencita del cielo, como la quiero Ya en la luna, ya en la luna, sin haya mano Pero ya yo te lo pido, dile que ya la tuya manda Ya no quiero vivir solito, ni me estás amando ¡Sí! Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací ¡En que nací! Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi ¡Sí! Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Pare! ¡Una, dos, tres! ¡Pare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!